ok testing 1,2,3, hello les pregunté a ustedes que me hicieron unas preguntitas en instagram también y the story is fun he tenido un freaking antojo de comida china del pica pollo que tenemos aquí oh, espérate, me voy a enseñarte de este lado una combinación de arroz frito chino con pollo naranja tengo una bolsita de tostones al ajillo aquí ay Dios mio que rico, lo huelo, lo huelo, puedo oler y papita frita y pedí una combinación de pollo frito porque quiere un pollo frito un pollo frito y pues tengo aquí una caderita yeah, I'm just so happy que covid no se llevó my sense of smelly taste porque si no yo estuviera ahora mismo llorando ah, sí, te dije, me dio covid we'll get into that in a little bit ok, antes de que yo empiece a hablar y tú sabes que yo me envuelvo hablando yo me voy a echar unos cantitos de comida en la boca porque tengo una hambre dos días antes del año nuevo a mí me dio covid y yo no me he comido una comida tú sabes like this una comida frita con grasa like desde que me dio covid pues porque quería comerme algo saludable pero mano, ya llevo oh este tostóncito está no hay nada como el tostón al ajillo de puerto rico de lo chino tiene algo especial you know it's true yo no salí de mi casa desde que me enferme que fue el día antes del año nuevo el tren como el 31 de diciembre estoy en mi casa hoy es el 7 de enero llevo en mi casa metida casi 8 días todavía estoy en cuarentena y pues papi fue a buscarme comida porque ya hoy me siento mucho mejor ya no tengo catarro no tengo como que tos ni nada yo me puedo comer una combinación china me hice un mayo quechua aquí tú sabes los tonos sin mayo quechua no lo hacen y pues papi paso por esta rica china de por donde queda por candelaria por esa área bueno, te dejo la información abajo que rico este tostón hermano, lo más que yo le tenía terror a tener COVID es que se me fuera sabes mi taste buds y mi sensación de olor porque ustedes saben a tu nena le gusta comer con cojones verdad bueno eso hubiera sido una tragedia estoy muy feliz muy feliz siempre que tomo agua de aquí siempre me preguntan donde se pone ella le voy a dejar el link abajo es gigantescuota es una palabra no sé esto me brega yo me bebo como 3 de estas al día mantiene el agua frita les dejo el link abajo que lo recomiendo y el sticker el Johnster sticker esto ves son stickers que yo regalo con la compra de mi merch o sea que Johnster merch hello Johnster.co you can shop gracias por el apoyo anyways pues donde empiezo voy a empezar comiendo eso es lo que voy a empezar espérate ay mira este pollo yo solo quiero agarrar mi cara y comerlo oh my god este arroz frito tiene un camarón gigantescote aquí mira que reguero voy a hacer yo a ustedes les gusta echarle como que extra ay no miren mi uña te digo que el mes de diciembre me ha tumbado te cuento ya mismo pero tengo las uñas bien chavita porque obviamente no es mis nales han sido la última cosa en mi mente para ser honest a ustedes le echan mas salsa soya a tu arroz frito o te lo comes como que bien mas basic a mi siempre me voy a echarle un chin chin de extra soy sauce voy a naranja no se porque he tenido un antojo de esto mmm 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 la comida es la mejor bendición del mundo osea que no la desperdicien say your grace be grateful que tienes comida para comer donde empiezo vamos a empezar en el mes de diciembre yo tenía unos planes completamente diferentes para este canal en el mes de diciembre yo quería hacer de todo navideño todo 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 yo quería meterme en todos los sitios que tenían como que las luces las parrandas lo quería hacer todo pero el universo la vida tenía otros planes para mi so al principio de diciembre cuando yo regresé yo estaba yo había ido para Nueva York right after Thanksgiving que ese fue el trip que me di y que fui a entregar la kiwi que fue la rescue de que yo rescate después de eso regresé y tenía un compromiso de rescatar tres perritos tres puppies que me habían llamado y lo tenía planificado para ir a rescatar esos tres puppies al par de días que yo regreso de Nueva York gracias por el crunch al frente de mi casa se apareció una perrita preñada esa perrita yo la he visto anteriormente por mi urbanización y este la intenté de coger en otra ocasión y no se dejaba pero este día ya estaba como que estaba bien preñada yo tenía un presentimiento ya estaba preñada pero now I really knew she was pregnant y yo dije yo no puedo dejar esta perrita preñada en la calle porque se va a morir se va a enfermar y los puppies se le van a morir solo estuve cuatro horas sentada en mi marquesina conceptualizing a plan para rescatarla estuve ahí tratando de rescatarla la logré rescatar excuse me estos tostones están saladito mucho ajo greasy con mantequilla se me olvidó que estaba diciendo ah ok eso fue antes de que yo fuera a rescatar a los tres puppies que los llamé los three musketeers yo tenía que ir a rescatar gracias a dios este tuve una voluntaria que me escribió y dijo mira yo puedo hacer foster blah 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 y pues yo make up think up porque yo estoy segura que moca la mamá la perrita preñada que yo rescateo va a dar va a parar ya mismo fui a buscar los tres perritos y ellos se fueron con los fosters ya a la semana de que yo rescatea a moca que es la perrita preñada ella parió 6 puppies ok 6 puppies y eso era ya la segunda semana de diciembre yo estaba full como que pendiente a moca a los puppies que estaban rescatados buscándole este adopters keeping up con las vacunas de ellos llevándolo al veterinario estaba bien pendiente a los rescates si quieren adoptar alguno de los puppies de moca por favor este vayan para el instagram de web asatos y ahí pueden escribirme pues en casa tenía moca 6 puppies y pinas me tuve que dar un viaje a nueva york y eso fue literalmente la semana antes de navidad que yo fui para nueva york yo regresé a puerto rico creo que todo lo que yo pensé que iba a ser smooth sailing porque los 3 months tenian adopters antes de que ellos regresaran a nueva york última hora pues dos de ellos decidieron adoptar y pues me quedé con los dos y después estuve un revolú de que entonces no tenía nadie que velar a los perritos pero gracias a dios todo resolvió ya mismo los tres van a ser adopters dos de ellos ya se fueron entonces en verdad que no hice nada en navidad en diciembre se me fue así no me dio un break para hacer nada de mi contenido que yo quería mayoritariamente porque estaba bien enfocada en los rescues estaba ahí en estrés y acá con lo del rescue y en verdad que hay mucha gente que no entienden el labor que rescatar no solamente rescatar un perrito y como que cuidarlo osea tienen que tener su medicina su la vacuna tienen paráceo tienes que parasitarlo además de eso yo me tengo que encargar de buscar las adopters que sean gente buena coordinar los vuelos osea que es mucho osea que es mucho long story short no tenía tiempo para hacer nada de lo que yo quería hacer yo sabía que estaba haciendo algo bueno para ellos sabes? obviamente mi prioridad eran los perritos entonces navidad en verdad la pasé en casa con peanut no terreno marido a ti love mon mañana si ustedes me siguen en instagram ustedes estuvieron ahí para ir a usted mire antes como a las 4 de la mañana con el cuerpo completamente like body ache dolor de cuerpo de músculo tenía una fiebre este tenía calos tenía frío like I had the chills y yo no puede ser yo fui los dos años de la pandemia sin una vez enfermarme de kobe y hoy diciembre 31 2021 literalmente 24 horas antes de que se acabe el año me estoy enfermando en puerto rico durante navidad no habían pruebas de kobe en ningún lado y si querían hacerte la prueba visión una filota y yo dije mira ya yo me siento mal yo no puedo tener una fila esperando y tú sabes que las cosas aquí en puerto rico de not the fastest o sea que eso iba a ser una fila de un día completo y eso es si me si me llegaba y que no no se le acabaran las pruebas porque me estaban diciendo que en los parrandones de de pcr chas tú tú llegaba y a veces se acababan las pruebas pues ya terminó porque lo más seguro a la cobertad me voy a quedar en casa no va a ser un carajo me voy a recuperar mucha medicina vamos a probar este poquito gracias a dios mi familia de nueva york mi hermanita me mandó este dos pruebas de kobe de de at home like the quick test y salí positiva y yo i already had a feeling porque tenía todos los síntomas y dije i just it is what it is i mean at this point it is what it is he estado la última semana y media en casa medía este no ha salido a más que caminar al final cuando tenga que salir acerca de mi pipi y con todo eso puesto y mascarilla y no hay nadie alrededor de mí o sea que nunca pensé que me iba a dar porque yo he estado super careful mascarilla en todo i'm vaccinated qué rico que el arroz está haciendo pim pum pum por todo el lado les pregunté a ustedes que me dieron unas preguntas en instagram me escribieron mucha ana santa pao pregunta porque ya no posteas videos en tu canal en inglés mostly porque no tengo capacidad producir un video es mucho mucho trabajo tengo en mis metas este año empezar a sacar videos en mi canal de inglés otra vez llevo un año sin postear en ese canal yari pregunta hola yanji me alegra que te sientas mejor cómo es que te mantienes tan llena de positividad bueno yari siendo sincera yo no yo no estoy 100% todos los días like super positive y like happy wow life is amazing la vida no es fácil para nadie yo creo que lo que me mantiene positiva es saber que tengo alrededor de mí muchas bendiciones a veces yo me yo me siento like super down o depresiva y siempre pienso diálogo porque estoy así porque me siento así si tengo una casa tengo un hogar tengo comida tengo este pina mi hermanita mi perrita tengo mi familia tengo gente que me quiere como que yo creo que a veces uno se tiene que recordar todos los días de las bendiciones que nos tenemos que a lot of times we take for granted and we forget that is a blessing oh my god i'm so short of breath i swear covid is fucking with me where do you see yourself in five years en verdad en verdad en verdad en verdad que no sé en verdad que no sé definitivamente con mi casita aquí en puerto rico maybe viajando el mundo teniendo un negocio maybe i'll have three dogs by then i don't know no lo pensaba en verdad debería sentarme como que a pensarlo joey the real de real dice te ves en algún futuro con hijos en verdad que no sé i love kids me encantan los niños pero no sé si estoy ready para esa responsabilidad te juro que yo como que me quedé en mis 25 mentalmente me quedé en mis 25 no quiero hijos yo quiero viajar al mundo este tener hijos es una responsabilidad y si yo decido tener hijos es porque yo tengo las cosas de mi vida seteadas de una manera que yo le pueda dar mi tiempo y mi atención y el cuido al niño marquis mom pregunta i had covid and i know how it knocks the crap out of your body did you lose your sense of taste and smell gracias a dios que no mmm if i lost that me muero mmm como fue que conociste a miss peanut miss peanut es mi perrita peanut ella fue rescatada en puerto rigo por otro rescue que se llama steven sanzatos aquí en puerto rigo y eso fue diciembre desde hace tres años yo había hecho yo me acuerdo que ese año yo había hecho un trip a mexico city a la ciudad de mexico y me caí en hoyo y me partí la pata el tobillo ese año el final de ese año yo quiero yo quiero una perrita foster one y a ver si me quedo con ello y pues este yo contesté a su rescue y en ese tiempo como que todos los perritos se ven ya everybody adopted all the dogs so ok who's left like que perro nadie nadie lo quiere o que nadie quiere nobody exclaimed dog era peanut te voy a enseñar una foto de baby peanut she was so cute y pues si tengo un video completo del día que yo la busque en mi canal en inglés no puedes dejarle el link abajo i just became a foster fail me enamore de ella she was my soul dog like yo sabía que esa perrita era para mí y la adoro y la quiero y she's now my my best friend mi hija este tengo un par de preguntas aquí que me están preguntando sobre como hacer arroz frito chino boricua este yo hice un video de eso osea que les voy a dejar el link de ese video aquí en la description box porque esa fue la receta de mi papá John Benjamin pregunta cuál video te puso en el mapa en mi canal de inglés tendrá que hacer el military diet video que yo hice que se fue viral que yo creo que tiene más de 6 millones de views en este canal yo creo que fue uno de los videos que yo hice hablando de mi experiencia siendo china creciendo aquí en Puerto Rico y el del arroz frito chino que te motivó ser youtuber pregunta Jose Emilio en verdad en verdad yo siempre fui fan de los youtubers siempre los bellos como que wow I wish I could like be a youtuber en mi último año de universidad a mi me dejaron del trabajo estaba tratando de buscar trabajo nuevo era el año que yo me estaba graduando de la universidad y me dije fuck it I'm just gonna start a youtube channel yo no sabía nada de youtube literalmente nada un peo lo que sabía era como prender la cámara y grabarme y te digo que los primeros videos que yo hice eran un fracaso y nada lo empecé a hacer como que for fun y fun turn into a really passionate hobby y de un passionate hobby empezó a hacer como que un business este y de ahí pues seguí llevo casi uff 10 años haciendo videos en nieve 75 cual fue la peor parte del covid fiebre dolor muscular etc el dolor muscular y también los cold chills eso fue lo peor a mi me dio un sendo dolor en la espalda aquí me lower back y ya que yo sufro de dolor de espalda pero medio era terrible no importa de que ángulo yo me acostaba en la cama me dolía me sentía cansada me daba dolor en todo el cuerpo pero como que ahí estaba como que pa 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 cintia sanjines pregunta regresaría a vivir a nueva york yeah yo creo que en un futuro yo me veo tú sabes aquí y allá aquí y allá i mean i'm kinda aquí y allá aquí y allá pero este es más de puerto rico que en nueva york osea yo visito mi familia en nueva york i love new york new york is such a great city pero i love puerto rico también osea que es como que quien dice que uno no puede vivir en dos sitios lo mismo gilberto pregunta lo dije bien gringa gilberto gilberto why leave NYC and return to PR most people want to leave puerto rico la gente me pregunta eso en verdad que yo sé que puerto rico no es perfecto mi experiencia viviendo aquí en puerto rico ya que llevo como siete siete meses ish en total como siete meses ocho meses les voy a hacer un video de como que mi experiencia y yo sé que puerto rico no es perfecto hay muchas cosas que no se comparan a los estados unidos hay muchas cosas que they're not great pero a la misma vez hay muchísimas cosas preciosas y valorosas de puerto rico like I no sé me siento me siento bien aquí en puerto rico me siento como que estoy en mi hogar I'm home I feel home you know siento que pertenezco I feel like I belong here tengo una comunidad soy orgullosa de estar aquí de ser boricua de vivir en mi isla quiero aportar a mi isla osea yo quiero emprender negocio y quiero aportar a la economía yo quiero hacer lo que yo pueda para brindar esta isla y también osea yo quiero usar mi plataforma para darle más luz a los problemas que tenemos aquí en puerto rico y uno de ellos es para mi el peor el problema de los perros realengo es lo peor the street dogs in the street that is like what breaks my heart raoli brownie pregunta piensas quedarte viviendo en puerto rico el resto de tu vida kind of similar el hecho de otra pregunta en verdad que yo no sé que va a pasar el resto de mi vida definitivamente me gustaría vivir aquí pero también me gustaría probar vivir en otro país aunque sea por un mes dos meses o algo así me gustaría probarlo me gustaría tener la oportunidad de tener la experiencia de haber vivido en otro país con otra cultura otro idioma insta jongo dice cuánto tardaste en recuperarte del COVID diría como seis días ya después de los primeros tres días tres cuatro días se me fue la fiebre y ya después de eso pues como que después de los cuatro días por ahí pues todo fue como que una monguera este medio una monga como que catarro crema medio dolor de cabeza mucho 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 cansancio estaba super super tired all the time me sentía más vieja de lo que soy tucu 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 la aventura del 2022 pregunta Sue Reef me gustaría hacer un camping trip como que en Utuado en mi jeep en Utuado y después una en la playa en mi jeep quiero dormir en mi jeep al lado de la playa y en una montaña y en una montaña i want to do that joa lean pregunta piensa ir a todos los pueblos de puerto rico cual ha sido tu favorito hasta ahora y porque saludo saludito mi amor dejas comerme un tostroncito antes de compartir esa compestación what the fuck am I saying si esta es mi meta visitar todos los pueblos de puerto rico so far he visitado que me empada no puedo hablar eso es lo que pasa cuando estoy en cuarentena porque así 10 días sin hablarle a nadie no puedo ni sacar las palabras tengo la meta de visitar los 78 municipios de puerto rico so far he visitado visitado mmm 17 este si no has visto ese playlist les voy a dejar el link de esos videos abajo para que tu sabes si quieren binge some videos porque who knows cuando voy a empezar a hacer videos de travel otra vez hopefully soon porque cuando se me vaya esta mierda pues le metemos cual ha sido mi pueblo favorito hasta ahora definitivamente rincón Cantos me fascinó rincón hay tanto que hacer ahí la naturaleza y las playas están no he ido mucho a los pueblos del centro pero you know it might change my answer might change in a few months después que haya visitado como que más pueblos a cabo rojo como se me vuelve a cabo rojo me encanta cabo rojo también asael pregunta como te sientes me siento muy bien hoy en verdad mano en verdad que a veces uno como que toma la salud de uno este for granted a lot of us do I know I do como que no nos levantamos y le damos gracias a dios que tenemos salud gracias a dios por mi salud porque si mi salud yo no estuviera aquí haciendo este video comiendo comida en siena como ustedes yo no decide vp pregunta goals for 2022 travel plans ok 2022 yo quiero viajar con cojones no solamente en la isla aquí turisteando pero yo quiero mínimo quiero hacer 2 a 3 viajes internacionales y estoy loca para ir a tirarme un viaje internacional y que los tengo en planificado ir a portugal osea que si ustedes han ido a portugal y han tenido recomendaciones experiencia what not to do what to do like your advice dímelo en los comments porfa gitana vibes hola mi amor me gusta tu screen name screen name oh my god que estamos 2005 hablando de screen names y aim messenger que programa usas para editar tus videos de youtube yo uso final cut pro pero empecé al principio a principio con iMovie jess janeed jess jess i am so sorry i can't read your name jess janeed pr any upcoming additions to the janster line glad you asked girl si muchos de ustedes me han pedido el boricua t-shirt pero en hoodies este se las tengo en proceso claro me enferme eso muchas de las cosas se tardaron mucho porque estaba enferma you know i'm so sorry pero estoy en proceso de sacar las boricua hoodies en cuatro colores y un beanie un janster beanie este por lo que me encantan los beanies aunque aquí en Puerto Rico no me lo voy a poner me lo voy a poner anyways porque i love beanies so much voy a seguir añadiendo diseños nuevos otros t-shirts otros colores me pidieron también otros colores en esta t-shirt so díganme si quieren esta t-shirt la boricua like the vintage boricua t-shirt si la quieren otros colores díganme en los comments Gigi Cistro pregunta tendría otro perrito en el futuro además de Peanut si en un futuro cuando yo tenga mi propia casa osea ahora mismo yo estoy viviendo con mi papá me gustaría no sé tener otro perrito otra perrita no más seguro para que Peanut tenga una hermanita para jugar Peanut loves dogs ella es super friendly con todos los perros Gigi Cistro también preguntó cuál es mi main goal de 2022 mi main goal es poder comprarme mi casa yo quiero tener mi casita aquí en Puerto Rico con un terrenito bien chévere para que mis perros puedan correr para que Peanut tenga todo el espacio segundo main goal es viajar más mi tercer goal sería me encantaría que este canal llegaría a un millón no sé cómo pero vamos a llegar a un millón este año y solamente lo puedo hacer con la ayuda de ustedes osea que ayúdenme a compartir mis videos denle share, like comenten eso me ayuda mucho y si no estás suscrito suscríbete viste si quieres Soraya dice solo ruego por tu pronta recuperación you are amazing oh thank you en verdad que ustedes se votaron escribiéndome en Instagram deseándome que me mejore so thank you for all the well wishes yo tenía que calentar esta comida ya mismo Virtus una PR pregunta aparte de tus blogs piensas trabajar en algo adicional acá en la isla definitivamente me gustaría en un futuro bien pronto este empezar mi negocio va a tener que ver con comida y también me gustaría tener una casita que yo pueda compartir con ustedes de AirBnB Lia Rods pregunta que clases de comida has hecho en este tiempo en casa que has hecho para entretenerte love you love you more te quiero un cojones en verdad que yo he cocinado cosas bien simples he estado haciendo mucho soup and noodles very Asian y para entretenerme pues este he estado trabajando en mis cosas en verdad que cuando estaba bien enferma yo hice un carajo loca hice literalmente lo único que hice fue ver películas like Marvel vi la serie completa de Hawkeye que me fascinó wow y después de eso vi Captain America osea me fui en un viaje viendo las películas de Marvel and buscando algo que hacer chica en verdad you just gotta like give yourself a things to do like había un día que me sentía bien y dije ok tenía una caja de cosas que yo había traído a Nueva York que nunca las vacié y dije ok déjame vaciar esta caja Eliani Trains pregunta usual workout routine ok oh my god yo extraño el gym me siento como una papa manada like I don't feel like myself sin el gym normalmente yo voy toda la mañana mínimo cuatro veces a la semana usualmente hago dos días de weights ¿cómo dices weights en spanish? pesas pesas para las piernas heavy weights después hago un día de HIIT cardio con like full body weights y después hago un día de upper body workout a veces hago cinco días en el gym y le meto como que otro día de leg day y el video del sushi ese video yo hice un video que era un Q&A también que estaba comiendo sushi y se me olvidó editarlo maybe lo editó ¿quieren verlo todavía? en ese video también comí sushi y contesté preguntas de ustedes so let me know hasta aquí llegamos con este video mano a mí me gustan estos videos de sentarme aquí y hablar con ustedes estos son unos videos que son como que bien chill que en verdad que no sé cuándo voy a empezar a sacar los videos de de pueblereando pero le puedo sacar un par de videitos como que hablando de otras cositas o algo así lo que pueda desde aquí de mi casa no te olvides que te quiero en cojones y te veré en mi próximo video chequeamos me hagan mi cámara girl hi baby do you play mmm do you see do you do han ah yo eros ¡Ah!